Muy buenas curiosos y curiosas. Seguro que todos vosotros tenéis una bici en casa y si no es así, seguro que habéis montado en alguna. Ya sea una mountain bike o de carretera, sabemos que ir en bici es muy sencillo y divertido. Pero lo que igual no es tan sencillo, pero seguro que es mucho más divertido, son las extrañas bicicletas que vamos a ver a continuación. 7 BICICLETAS MÁS EXTRAÑAS DEL MUNDO ¿Conoces más bicicletas extrañas? Escríbenoslas en los comentarios. La bicicleta más larga del mundo fue creada únicamente para ganar un récord Guinness. Su creador es un ciclista holandés y consiguió hacer que llegara a medir más de 35 metros. El problema es que está hecha para dos personas, así que si no tienes amigos te sale imposible de probar. La Conference Bike es una bicicleta para llevarla entre 7 personas. Una es la que maneja y las otras 6 pedalean para darle impulso. Su inventor es holandés y ha comercializado unas 250 bicicletas de este tipo. Según él, la idea principal es que la gente pase más rato juntas haciendo actividades al aire libre. La bicicleta a ello, como podéis ver, es una mezcla entre bicicleta y patines. Tiene lo mejor de cada vehículo, la manejabilidad de los patines permitiéndote ir por distintos accesos de tu ciudad y la fiabilidad de la bicicleta, ya que puedes sujetarte con el manillar al tiempo que estás apoyado para no cansarte tanto. Aunque para hacerte con uno, tendrás que desembolsar la cantidad de 600 dólares. La siguiente bicicleta es la Elliptigo, y como su propio nombre indica, es una mezcla entre bici y elíptica. Siempre ha sido más de usar la elíptica en el gimnasio, pues ahora ya puedes sacarla a la calle. Apenas pesa poco más que una bicicleta normal. Tiene los mismos frenos y manejabilidad que cualquier bicicleta, y además, la puedes llevar por varios terrenos diferentes. ¿Te gusta andar pero siempre llegas tarde a los sitios? Pues Lopofit será tu vehículo favorito. Su inventor lo hizo con la idea de que lo usen personas a las que les gusta andar, pero con la ventaja de llegar a los sitios tan rápidamente como si fueran en bici. El problema es que con el peso que tiene y los casi 2.000 dólares que cuesta, yo prefiero una bici normal o llegar un poco más tarde a los sitios. La bicicleta Beard of Prey está hecha exclusivamente para alcanzar grandes velocidades. Se dice que gracias a la postura en la que la usas puede superar los 60 kilómetros por hora. Su creador ha tardado 25 años en crearla y digo yo que podría haber dedicado algunos de esos años en hacerla un poco más cómoda. Terminamos con un padre y un hijo checos que han creado la bicicleta más pequeña y usable del mundo. Gracias a ella llegaron a ganar un récord Guinness de los récords y aunque no parezca muy cómoda, yo creo que sigue siendo más que el anterior. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, si os suscribís y dais like, intentaré fomentar el uso de las bicicletas, pero de las normales, que estas son un poquito raras. ¿Conoces más cosas curiosas que puedan interesarnos? No olvides dejarlas en nuestro panel de comentarios. Y si todavía no te has suscrito a nuestras redes sociales, ya puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Youtube. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.